A Rafael, si él quisiera someterse a una prueba de ADN. ¿Tú quisieras eso, Rafael? Claro, yo creo que nada más para sacarme la duda. Porque yo sí siento que él es mi hijo. No, por mí también él dice lo mismo. Pero que me venga a decir esto, no sé. Lo que pasa, Rafael, y seguramente ustedes también lo saben, que en realidad, más allá de la sangre, no hay nada más fuerte que el amor. Y el amor es algo que se cultiva. Y es lo que tú has estado cultivando desde el día que nació tu hijo. Ahora, claro, cuando uno miente, ahí es cuando uno siente que el mundo se le cae. Es lo que asumo que tú estás sintiendo en este momento. Y yo, en realidad, Rafael, quiero decirte que lamento mucho tener que decirte esto. Pero esta es la verdad. Y la verdad tenemos que saberla. Porque además, como siempre les digo, estás tratando de llamar Gladys a tu hijo a ver si se responde. Sí, pero no... Vamos a intentar y a lo mejor Cristian le responde a su mamá. Porque con nosotros hemos tratado de ubicarlo, pero no ha podido. Entonces, quizá a ti te responda para poder hablar con él y decirle para que se someta a una prueba de ADN, que es lo que estamos buscando el día de hoy. Lo que queremos es que ambos, y obviamente el niño, se sometan a una prueba y saber de una vez por todas quién es el padre. Porque no podemos tampoco jugar con la identidad de una persona. Todos los seres humanos tenemos derecho a saber de dónde venimos, quiénes somos, quién es nuestro padre, quién es nuestra madre. Entonces, Gladys está tratando de llamar a Cristian. ¿Tú crees, Gladys, que Cristian quiera pasar por un examen de ADN? ¿Tú nos puedes ayudar con eso? Claro, sí. En realidad, para que se salga de esa duda, porque desde que está con eso, mi hijo ha empeorado peor, ha caído más todavía con esa duda. Y yo sufro por él, por si quisiera que usted me ayude a salir de ese problema. Justamente, que lo corte, Cristian, cuando yo estuve en Argentina, me llamó al messenger, a mí. Yo desconocía de todo eso. Claro. Entonces, yo le digo, ¿cómo? No, sí, yo quiero hacerme la prueba del ADN. Entonces, yo le dije, procede. Entonces, eso es lo que él quiere. Pero, ¿por qué Gladys se encuentra de esta manera llorando? Porque siente que a raíz de esto y esta duda, creo que a cualquiera desestabilizaría, ha logrado que él recaiga. Y lo que entiendo que tú quieres es ayuda, ¿verdad? Sí, señorita, para mi hijo. Ella quiere ayuda y justo estamos con Edward Tennyson. Ustedes ya lo conocen. Es el representante de la comunidad Fuente de Agua Viva y está aquí para poder ayudarnos. Hola, Edward, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Hola, Andrea. Siempre, de Agua Viva, he puesto a colaborar. En este momento hemos escuchado a la señora Gladys. Y estamos en toda la disposición de poder ayudar a Cristian si es que él accede a un tratamiento, a una evaluación psicológica y a una potencial derivación a nuestro centro. Una beca que tú sabes que nosotros proporcionamos a tus engreídos que llegan al programa porque quieren, porque necesitan salir del mundo que están, ¿no? Una beca de 20.000 soles que con todo gusto estamos incapacidades de dar a Cristian. Perfecto, Edward. Yo te agradezco mucho, como siempre. Además, tú sabes la confianza que tenemos en tu comunidad. Y has ayudado a muchas personas que están en pleno proceso, en pleno tratamiento. Pero lo que dices también es algo importante, ¿no? Para poder llegar a tu comunidad tenemos que querer. Y aquí nadie se le obliga. Entonces, lo que yo te quiero pedir, Gladys, es que nos ayudes a ubicar a Cristian, que tú puedas hablar con él para dos cosas. Primero, para que se someta al examen de ADN porque de pronto tiene un hijo y no lo sabe. Y eso puede ser también la motivación que él necesita. Y por otro lado, para que le expliques que tienes en la comunidad Fuente de Agua Viva, como te ha dicho ya, Edward Tenninson, el representante, un espacio para tu hijo. Entonces, esta historia, en realidad, no termina el día de hoy. Yo le pido que nos paremos, por favor, vamos a pararnos todos acá. Está con nosotros el doctor Miguel Alegre. Él nos va a hablar sobre qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos los presentes. Este es un caso muy especial de derecho a la identidad de un menor. Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, doctor Miguel Alegre, es que ni siquiera podemos cerrar ahorita esta historia hasta no tener todo claro. ¿Y a qué me refiero con no tener todo claro? Hasta no saber con un resultado de ADN quién es el papá del hijo de Stephanie. Si es Rafael, que es ante la ley en este momento el padre, o si es Cristian, el hijo de Gladys. ¿Verdad? Así es, Andrea. Para poder determinar quién es el padre, hay que hacer una prueba de ADN y ahí se verá quién es el padre biológico. En este caso, van a poder pasar dos cosas. Va a poder reafirmarse de que el padre legal también es el padre biológico, donde no tendríamos que hacer nada y todo seguiría para adelante. Y la otra opción es que el padre legal no coincida con la prueba de ADN y tengamos, pues, que luego pedir la nulidad de ese reconocimiento, toda vez que ha reconocido al menor en un error, y para que se retiren todas las responsabilidades del menor, siempre y cuando éste también lo desea sí. Ok, entonces, esta historia todavía no se cierra. Va a haber una segunda parte. Muchas gracias, doctor Miguel Alegre. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, Rafael. Nos vamos a volver a encontrar. Ahorita te reúnes con las personas de producción. Tú también, Stephanie, para empezar con... Para que puedan ir ustedes al laboratorio Violinx, para poder, para que ustedes puedan someterse una muestra y saber la verdad de esta historia. Y luego de eso, yo sí quisiera que ustedes me permitan una terapia para poder explicarle al niño, o de pronto no hay que explicarle nada, y Rafael es el padre, y que también a ustedes dos. Yo creo que tú tienes muchas heridas, Stephanie, que sanar, y una terapia te va a ayudar a generar ese límulo tan bonito. Sí, Andrea, por favor. Quiero que te apoyes en eso, que me ayudes. Entonces, más que nada, por mis nietos, por mi hija, porque quiero que ella empiece nuevamente su vida, de nuevo, que deje todas las cosas atrás y que empiece de nuevo. Eso yo te pido, Stephanie, de corazón. Tú lo sabes muy bien, cómo yo lo batallo contigo, cómo es que yo sufro contigo, porque tienes una inestabilidad totalmente. Es bien inestable, muy... Es una hija muy indecisa. Quiero que cambien, Stephanie. Cambia, por favor, por tus hijos. Si nosotros como padres hemos cometido errores, uno para ser padres, uno no estudia, uno aprende el día a día. Y tú lo sabes muy bien. Yo te quiero mucho, hija. Yo quiero lo mejor para ti y también para mis nietos. Eso es lo que yo quiero. Te lo pido acá, te lo imploro. Te lo imploro, hijita, por favor, cambia. Ablanda tu corazón. No seas rencorosa, bota ese rencor que tienes dentro de ti. Que eso únicamente te perturba tu vida. Esta historia, esta historia, Stephanie y Giovanna, esta historia todavía no acaba. Permitan, por favor, permítanos a nosotros poder ayudarlos y esta historia se va a cerrar de otra manera con todo lo que ustedes necesitan en este momento.